Buenos días, sean todos bienvenidos a esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Pedimos disculpa por el retraso que hemos tenido, pero estamos en vivo. Esto es parte de la virtualidad. Bueno, en este encuentro virtual estaremos hablando sobre el gobierno abierto. Vamos a conocer un poco sobre la importancia del gobierno abierto, los planes de acción del gobierno abierto. Asimismo, lo que han tenido mayor relevancia ante la ciudadanía. Vamos a iniciar esta actividad con las palabras de nuestra Directora General, Doctora Milagros Cortis Bosch, quien nos dará unas palabras de motivación para la apertura de esta actividad. Adelante, doctora. Gracias. Quiero saludar el trabajo realizado por el Departamento de Transparencia de la DEI. Quiero agradecer el trabajo, María Fernanda, de tu directora, Elisabeth Díaz de Esquimo, y de nuestra Directora General, queridísima Bernice Barín. Porque todos hemos hecho juntos un esfuerzo para que el gobierno abierto sea puesto en el ritmo en que nos demandan los organismos internacionales del que somos comunizarios o a través de convenciones muy especiales. Y, sobre todo, la OEA, a través de su octava asamblea en la que en 2019 hizo un impulso, una demanda fundamental, a la que hemos logrado ponernos en ritmo durante todos estos meses que hemos llegado, los ocho meses que estamos en el impulso. Es importante agradecer a las mesas que hicieron posible esta reunión, a la apertura, a la consulta de datos abiertos que estamos haciendo, y dejarles expresar de manera muy diáfana, muy transparente, la importancia de los datos abiertos y, sobre todo, el papel de la sociedad de los ciudadanos en su integración. No hay posibilidad de que un gobierno cumpla la demanda de transparencia, la buena gobernanza, si no logra la incorporación de los ciudadanos para vigilar, transformar, enriquecer las políticas de los ciudadanos. La ciudad de la OEA, la inclusión en la humanidad, que ya viene caminando hace algunos años, y la que se demanda hasta clara y específicamente la necesidad de observatorios, en que la ciudadanía vigile y supervise lo que hacemos a través de datos abiertos. Es importante entonces dejarles a ustedes muy claramente establecido que a esta estructura de gobierno le interesa mucho ser vigilado, le interesa mucho la integración ciudadana y que esta gran oportunidad con esa propuesta, esa apertura de una consulta de datos abiertos es una demostración real de cómo queremos estructurar y avanzar. Hacia una real y eficiente política de datos abiertos. Ellas van a explicarles los datos más importantes, los espacios más incidentes o la concordancia más importante entre gobierno y sociedad. Nosotros tenemos la obligación de aperturar los datos. Permítanme, y todos ustedes conocen, el trabajo que estamos haciendo para que los datos sean eficazmente ofertados o estén accesibles a la ciudadanía. Los datos abiertos del gobierno son el dato fundamental con el que demostramos que queremos trabajar junto a la ciudadanía. Y eso es, hecha esta nueva visión de lo que deben ser los portales, los portales establecidos en la ley de acceso, de libre acceso a la información. Y al mismo tiempo de lo que va a ser la transformación de la apertura a través de los nuevos portales como la transparencia en OBDO que tiene la Presidenta de la República y en lo que hemos jugado un papel importantísimo. Ayer está lo que ha hecho la directora ejecutiva. Yo quiero decirle a ustedes, tengan confianza. Necesitamos, lo necesitamos. Tenemos que juntar ciudadanía y gobierno en pro de una gobernabilidad al margen de la función. Y sí, en la transparencia, con funciones éticas y con valores. Estamos pidiendo su ayuda y esperamos tenerla. Estamos abiertos para eso, a construir la junta. A que todos ustedes nos ayuden a hacer lo cada día más eficaz. Y a este equipo nuestro de aquí, reiterar junto a ellos el compromiso de que estamos trabajando para abrir los datos, para hacer de eso una eficiencia importante y para cumplir con nuestros compromisos internacionales, que eso es fundamental. Un abrazo a todos. Un abrazo a los participantes. Agradecemos su incorporación y esperamos que sea un diálogo importante en esta tarde, esta mañana de conversación y de acercamiento de la institución a ustedes, que son nuestros protagonistas. los actores fundamentales de una política cierta, las dos abiertos. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas palabras de nuestra directora general, Milagros Ortiz Pós, doctora Milagros Ortiz Pós. Ahora vamos a pasar con la directora de Transparencia de Gobierno Abierto, licenciada Elizabeth Díaz, quien nos estará hablando sobre los antecedentes y buenas prácticas en materia de gobierno abierto en la República Dominicana. No sin antes recordarles que, tal como decía la doctora Milagros, esto es un conversatorio. Pueden ir escribiendo sus preguntas en la intervención de la licenciada Díaz. Adelante, licenciada. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias a la doctora Milagros Ortiz Pós por acompañarnos en esta mañana, donde vamos a estar tratando lo que es el gobierno abierto, desde cuándo la República Dominicana forma parte de la Alianza para Gobierno Abierto, los planes de acción que hemos tenido y algunos de los compromisos más relevantes que ha tenido la República Dominicana en toda esta trayectoria en la que formamos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Muchísimas gracias también a la doctora Berenice Marinas, nuestra directora ejecutiva, por el apoyo en cada uno de estos trabajos. Gracias a todos los presentes, tanto sociedad civil como gobiernos, academia y todos los que nos están viendo en el día de hoy. Les decía, María Fernanda, vamos a estar tratando este tema y pueden ir haciendo sus preguntas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de mi presentación. Entonces, vamos a compartir. María Fernanda, si pudieras decirme si se ve la presentación. Sí, se ve perfectamente. De acuerdo, gracias. Con lo primero que voy a empezar es con qué es el gobierno abierto. Quizás algunos de ustedes sepan lo que es el gobierno abierto, quizás otros no. El gobierno abierto es un cambio de paradigma en la gestión pública fundamentado en el acceso a la información, la participación y la colaboración de la ciudadanía, la rendición de cuentas, la integridad y el uso de las tecnologías con el fin de promover la co-creación de políticas públicas sostenibles que fomenten el desarrollo y la calidad de vida, restableciendo la confianza ciudadana en el gobierno. Cuando un gobierno es abierto, cuando un gobierno involucra al ciudadano, hace que el ciudadano confíe más en lo que está haciendo el gobierno. Por eso es la importancia de que los gobiernos sean más abiertos, sean participativos, colaborativos y que rindan cuentas. Todo esto a través del uso de las tecnologías. Actualmente estamos viviendo una situación sanitaria mundial y aquí nos hemos dado cuenta la importancia que es el acceso al uso de las tecnologías. Que si bien es cierto ha venido a cambiar revolucionariamente lo que es la vida cotidiana, realmente el gobierno abierto busca esto, busca que podamos participar y colaborar a través del uso de las tecnologías. Esto es un gobierno abierto. El gobierno abierto tiene cuatro principios o la alianza para el gobierno abierto. El primero es la transparencia, la participación, rendición de cuentas, tecnología e innovación. Pero, ¿cómo la alianza para el gobierno abierto define la transparencia? Bueno, ellos dicen que la información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser abiertas, completas, oportunas, gratuitas y de fácil acceso para el público. Ellos suponen que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares comúnmente reconocidos, tales como estar disponibles en formatos brutos. A esto, lo que mencionaba nuestra directora general, la doctora Milagros Ortiz Bosch, formatos abiertos, datos abiertos. Muchas de las instituciones del Estado forman parte de lo que es el portal de datos abiertos, donde están liberando informaciones en datos abiertos que sean reutilizables, no solamente para el ciudadano, sino para las instituciones, para desarrolladores, que realmente son una fuente que nos gustaría que el ciudadano y el desarrollador pueda manejar libremente. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a lograr, imagínense ustedes que con estos datos abiertos nosotros pudiéramos tener acceso a una plataforma o supongamos, supongan, supongan ustedes algo como así como el Waze o el Google Maps. Ustedes tengan una aplicación móvil donde el ciudadano tenga acceso, por ejemplo, a la onza, la parada de la onza, en qué momento va a llegar, qué tiempo le queda, que pueda pagar inclusive el pasaje por la misma aplicación. Estas son cosas que se pudieran ver a futuro. Y para nosotros es sumamente importante que así como muchos de ustedes están formando parte de esta sensibilización, también como decía doña Milagros, tenemos disponible la consulta de las políticas de datos abiertos, que para nosotros es sumamente interesante e importante la opinión de cada uno de ustedes. Porque así como le hablo de esta visión, por ejemplo, de esta aplicación móvil, ¿verdad? Pudieran aparecer otro tipo de información que quizás ustedes como ciudadanos, inclusive como mismo gobierno también, pudieran entender que son informaciones relevantes y que se pudieran tener disponible al público para que éstas sean reutilizables. Dice que sean susceptibles de ser procesadas, que puedan ser accesibles a través de herramientas tecnológicas y de comunicación. También habla de lo que es la participación. Dice que en la participación que los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados, aportando información y espacios de consulta y mediante contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, esto que estamos hablando del gobierno abierto es lo mismo que nosotros estamos haciendo y estamos involucrando a la ciudadanía con las políticas de datos abiertos, donde estamos poniendo a consulta para nosotros recibir toda la información que el ciudadano pueda darnos en cuanto a lo que son las políticas de datos abiertos para tener una verdadera política nacional de datos abiertos. Entonces, ya ustedes ven cómo esto realmente se traduce a todo lo que dice la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la transparencia, que es la participación. Pero vamos a ver también qué dicen ellos con respecto a la colaboración y rendición de cuentas. En cuanto a la rendición de cuentas, dice que supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y o críticas que se les planteen y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos. También tenemos la innovación y tecnología. Dice que la idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía el uso o el acceso cada vez más abierto a las tecnologías y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la importancia de estas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que ellas hacen. Pero, ¿cuál es el beneficio de un gobierno abierto? Bueno, restablece una mayor confianza en el gobierno por parte de los ciudadanos, garantiza mejores resultados al menor coste, eleva los niveles de cumplimiento, aseguran la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas y aquí me detengo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando un gobierno hace todo solo y formula políticas públicas a cuando el gobierno involucra al ciudadano, involucra para que el ciudadano participe. Entonces, hay equidad al momento de la formulación de políticas porque está el gobierno pero también está el ciudadano y a nosotros lo que nos interesa es que el ciudadano participe, participe en las creaciones de las políticas públicas y por eso estamos aquí en el día de hoy, sociedad civil, gobierno y academias, porque realmente nos interesa que cada uno de ustedes forme parte de lo que son los planes de acción, de lo que es la mejora en el gobierno para que sea un gobierno más accesible y más abierto. También fomentar la innovación y nuevas actividades económicas y mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos que de otra forma se enfrentan a barreras para participar. Con las políticas del gobierno abierto, los países impactan en tres niveles. Primero, legitimidad democrática, pacto social y desarrollo económico. El gobierno abierto tiene un ecosistema de desarrollo, como les decía, transparencia, participación y colaboración, pero de aquí se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, el portal de datos abiertos, como les decía, muchos de los gobiernos, y no solamente gobierno central, sino ayuntamientos que realmente forman parte de lo que es el portal de datos abiertos. Tenemos alrededor de 11 ayuntamientos que actualmente se encuentran liberando datos, datos muy interesantes, así como alrededor de 200 instituciones que también se encuentran liberando datos en el portal de datos abiertos. De la participación se desprende las consultas ciudadanas. Nosotros no podemos crear un plan de acción sin la ayuda del ciudadano, sin la ayuda de gobierno. Esto es una ayuda sociedad-gobierno. Se visualizan los datos e informaciones. Como decía la doctora Milagros, tenemos un portal único de transparencia, transparencia.gov.do, donde ustedes van a poder encontrar todo tipo de informaciones. Ahora mismo se está trabajando más allá de lo que tiene. Ahí ustedes van a poder ver si entran a lo que es la nómina del estado completo. Sin embargo, paulatinamente vamos a seguir subiendo informaciones que van a ser sumamente interesantes, no solamente para el ciudadano, sino para el mismo gobierno. Yo que les hablo tanto o le he mencionado tanto la alianza para el gobierno abierto, puedo decirle, me disculpan un poquito, ¿verdad? Pero Open Government Partnership, que es la OGP, alianza para el gobierno abierto, y les digo que es una iniciativa multilateral que intenta asegurar compromisos concretos de gobiernos nacionales y subnacionales para promover el gobierno abierto, dar más poder a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. De acuerdo con su espíritu de colaboración multisectorial, la OGP es supervisada por un comité de dirección que incluye representantes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Desde su creación, que fue en el 2011, con ocho países, ha pasado a contar con 78 países a nivel mundial. Pueden ver aquí un pequeño mapa donde pudieran ver algunos de los países que forman parte de esta alianza, pero también me gustaría mencionar algunos, no todos, porque si mencionamos los 78 países, pues no terminamos ahora. Pero, por ejemplo, tenemos Afganistán, Dinamarca, Ecuador, Brasil, Bulgaria, Nueva Zelanda, Kenia, Leguania, Iberia, Pakistán, Panamá, obviamente la República Dominicana. Pero, ¿de dónde nace esto? En un discurso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2010, dijo o habló de economías, sociedades y gobiernos abiertos, que eran el fundamento más fuerte para el progreso humano, y reconoció que los países de todo el mundo estaban tomando medidas innovadoras para servir mejor a sus ciudadanos y subrayó la necesidad de fortalecer los gobiernos democráticos mediante compromisos sostenibles, compromisos que ustedes van a ver más adelante, porque les voy a mencionar algunos de los compromisos más relevantes que ha tenido la República Dominicana a lo largo de los planes de acción que ha venido trabajando. Pero miren esto, para ustedes pertenecer a la OJP se tiene que cumplir con requisitos, no es simplemente yo quiero pertenecer a la Alianza para Gobierno Abierto, sino que usted tiene que cumplir con qué, con tener transparencia fiscal, una ley de acceso a la información pública, declaraciones juradas de patrimonios y participación ciudadana. Nosotros somos, estamos muy a favor de la participación ciudadana, de involucrar a la ciudadanía para poder crear políticas públicas, poder crear compromisos que realmente sean sostenibles y de impacto para la República Dominicana. Pero, ¿qué ha hecho la República Dominicana en temas de gobierno abierto? Bueno, la República Dominicana en septiembre del 2011 presenta una carta ante la OJP con la intención de pertenecer a esta alianza. Sin embargo, no fue hasta el 7 de abril del 2012 que se logra la República Dominicana adherir como país con un primer plan de acción, siendo parte del segundo grupo en pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto, OJP. ¿Qué fue lo que dio paso a esta primera, a este primer plan de acción? Se hicieron algunas mesas temáticas y aquí se lanzó lo que fue la Iniciativa Participativa Anticorrupción y PAC, donde se trataba de mesas con temas específicos donde estaban involucrados sociedad civil y gobierno. Aquí se vieron muchas oportunidades de mejoras en ciertos temas que fueron sumamente interesantes y que se pueden ver hoy en día que fueron muy relevantes, como por ejemplo, uno de ellos fue el impulso del portal de compras dominicana, la ley de declaración jurada de bienes y un sinnúmero realmente de compromisos que tuvieron mucho impacto. Entonces, esto es lo que da paso a la creación del primer plan de acción y es lo que nos da el paso para pertenecer a la alianza, que más adelante le voy a estar mencionando. También se creó la Dirección General de Ética mediante Decreto 486-12 de fecha 21 de agosto con la finalidad de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental. Con la creación del ADJ se deja entonces un claro órgano rector en materia de gobierno abierto, datos abiertos, transparencia, ética, conflicto de interés, lucha contra la corrupción. Todo esto viene porque se crea la Dirección General de Ética, la Dirección General de Ética, entonces, es el órgano rector en cuanto a gobierno abierto. Entonces, la DJ tiene que encargarse de que todo lo que es el gobierno abierto ocurra. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nuestro rol, dar seguimiento a los planes de acción, promover y difundir nuevas propuestas, coordinar y supervisar los planes de acción, supervisar la implementación de iniciativas de gobierno abierto, planificar y coordinar metodologías para que la información gubernamental sea más accesible y utilizable a los ciudadanos, colaborar en la creación de nuevas políticas para mejorar los procesos del gobierno, desarrollar y aplicar políticas públicas para la publicación de datos abiertos, pelar por la óptima condición de medios de difusión. Nosotros siempre que tenemos algún tipo de, por ejemplo, de aperturas, como por ejemplo la apertura que tenemos actualmente de datos abiertos, nosotros nos damos la tarea realmente de difundir todo esto porque tenemos que llegar al ciudadano. O sea, la Dirección General de Ética tiene que encargarse de todo lo que es gobierno abierto, de todo lo que son las propuestas, crear los planes de acción, pero también tenemos que supervisar con el ciudadano que realmente los compromisos que fueron asumidos en algún plan de acción sean cumplidos y concretos. Y que también tengan continuación no solamente que se quede compromiso y se quede hasta ahí, sino que sigan funcionando a lo largo del día a día. Miren, como les comentaba, nosotros hemos tenido, perdón, cuatro planes de acción. El primer plan de acción que tuvo 25 compromisos se ejecutó en el año 2012 hasta el 2014. Los compromisos o los planes de acción son, tienen una duración de dos años. Tuvimos un segundo plan de acción con 11 compromisos 2014-2016, un tercer plan con 11 compromisos también 2016-2018 y un cuarto plan de acción que tiene siete compromisos que realmente era 2018-2020. Sin embargo, por todo lo que pasó con la pandemia del COVID, la OJP nos dio un año más para el cierre de este compromiso. Actualmente, perdón, de este plan, actualmente nos encontramos ejecutando lo que es el cuarto plan de acción de gobierno abierto, el cual va a concluir al 31 de agosto de este año y que en lo adelante ya estaríamos viendo para formar lo que son los foros multiactor para entonces iniciar con la co-creación del quinto plan de acción de gobierno abierto. Puedo mencionarle algunos de los compromisos que han sido más relevantes en los planes de acción de gobierno abierto. Por ejemplo, el primer plan de acción con 25 compromisos tenía la implementación del portal de transparencia de compras y contrataciones. Ustedes muchos pueden ver y lo que no lo han visto pueden entrar al portal de la DGCP Compras Dominicana. A través de este portal, usted va a tener acceso a todos los procesos de compras que tengan las instituciones del estado y que usted, como proveedor del estado, pueda brindar sus servicios a las instituciones públicas. Este portal hace más transparente este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque antes usted podía... Adjudicarle a una persona, a una empresa, algún proceso de compras, simplemente porque sí, ya no. Ya a través del portal ustedes van a ver o todos pueden ver cómo todo... Como todo proveedor del estado puede mandar sus ofertas y viendo las mejores ofertas y mejor calidad, entonces las instituciones pasan a hacer la adjudicación. Esto hace, ¿qué hace, qué hace esto realmente que los procesos sean más transparentes? Porque ya no es que yo tengo un amigo, tengo un primo y vamos a darle a este para que nos supla en este requerimiento que tenemos, sino que ya todos pueden hacerse partícipes y pueden ser suplidores del estado de las instituciones. Otro del primer plan de acción también fue la ampliación del sistema único presencial del servicio público, punto GOV e implementación de estándares de interoperabilidad. Ya ustedes pueden ver cómo en varios sitios existen punto GOV, donde ustedes pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, renovar licencias, sacar un, por ejemplo, un papel de buena conducta. Ustedes pueden renovar su pasaporte, ustedes pueden hacer muchas cosas en un solo punto, sin tener que dirigirse directamente a la institución que da el servicio. Estos fueron de los compromisos más relevantes del primer plan de acción, así como también la aprobación del proyecto de ley de declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito. La ley 311-14, que muchos de ustedes conocen, algunos no, pero realmente esta ley vino a robustecer todo lo que es la rendición de cuentas. El funcionario tiene que rendirle cuentas al ciudadano. Entonces, esta ley hace que los funcionarios de los gobiernos centrales, gobiernos locales, de lo que son los órganos autónomos, tengan que rendirle cuentas al ciudadano para que el ciudadano vea realmente qué tiene. Antes, por ejemplo, de entrar a una posición y cómo salió. Y esto va a ayudar a que el ciudadano pueda dar algún tipo de alerta si entiende que no va acorde con la realidad. O sea, si tú eres una persona que tú ganas cierta cantidad y sales con una cantidad mayor, pues entonces el ciudadano dice, bueno, pero mira, aquí hay algo. Entonces, ahí están todos los medios también para ver si realmente pasa algo, hay algún enriquecimiento ilícito. Ok, entonces, muy importante este compromiso del primer plan de acción también, que es muy palpable. Ustedes pueden verlo y que antes quizás ustedes dicen, bueno, pero antes yo podía rendir cuentas, pero si yo quería. Ahora usted tiene que rendir cuentas porque hay leyes que lo establecen. También en nuestro segundo plan de acción, el cual contaba con 11 compromisos, uno de los compromisos muy relevantes y que en el día a día, tanto el ciudadano como el gobierno puede ver, es el portal único de acceso a la información pública. A través de este portal, usted puede hacer todo tipo de solicitudes a todas las instituciones del Estado e inclusive algunos ayuntamientos que se encuentran dentro de este portal. Ustedes también pueden hacer solicitudes de mediaciones. Si alguna institución no le entregó la información que usted quería o simplemente no le entregó información a través de este portal, Ustedes pueden solicitarle a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que sea parte de, sea el intermediador entre el ciudadano y la institución para lograr que le den la información que realmente ustedes están solicitando. Pero aparte de eso, también a través de este mismo portal se evalúan los portales de transparencia de las instituciones del Estado. Es realmente muy interactivo. Si no lo conocen, les invito a que entren en saib.gov.do y yo sé que va a ser de su agrado porque a través de él, ustedes van a poder acceder a muchísimos servicios que tiene la Dirección General de Ética. Otro compromiso es el de monitoreo de ayuda y de ayuda a enfermedades catastróficas. El Ministerio de Salud Pública tiene un programa donde ustedes pueden ver los medicamentos que tienen disponibles a través de este portal. A veces pasaba que venía una persona, por ejemplo, de Pedernales a buscar un medicamento que tenía que suplirle el Ministerio de Salud Pública, pero cuando llegaba aquí realmente no había en existencia ese medicamento. Imagínese usted, entonces, esa pobre persona tener que devolverse a Pedernales sin su medicamento. Entendemos que hay, se puede decir que quizás hayan personas que todavía no tengan acceso a Internet, pero se pudiera decir que muy pocas, porque quizás ya mi abuelo no tenga acceso a Internet, pero sí me tiene a mí que tengo acceso a Internet. Y yo misma puedo decirle, mire, papá o mamá, sí, el medicamento está disponible, usted puede ir a buscarlo. Entonces, entiendo que ha sido uno de los compromisos también más relevantes y por eso está en la presentación en el día de hoy. En nuestro tercer plan de acción de gobierno abierto con 11 compromisos, podemos decir que para nosotros es sumamente interesante e importante publicación de datos abiertos municipal. Como les dije anteriormente, tenemos alrededor de 11 ayuntamientos que se encuentran liberando datos. Quizás ustedes dicen, bueno, pero hay muchísimos ayuntamientos y nada más hay 11. Bueno, para nosotros realmente es importante señalar estos ayuntamientos y bien es cierto que en lo adelante tendremos quizás que trabajar más duro para que más ayuntamientos se integren. Nosotros entendemos, entendemos realmente que estos ayuntamientos están liberando datos. Ojo, liberan datos porque es su voluntad. Recuerden que la Dirección General de Ética no tiene rango más allá del gobierno central y para nosotros es sumamente importante y felicito realmente a cada uno de estos ayuntamientos que se encuentran liberando datos y que para nosotros es de suma importancia. O sea, que más ayuntamientos aparte de los que están, que son el ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Norte, la Romana, el de Moca, San Cristóbal, Santiago, Baní, que se encuentran liberando datos. Asimismo, invitamos a que los demás ayuntamientos que todavía no forman parte de este portal puedan adherirse a este gran compromiso que tenemos con no solamente con el gobierno, sino con la sociedad. Nuestro principal compromiso siempre va a ser con los ciudadanos. Por eso la importancia de que todos los ayuntamientos, todas las instituciones del Estado liberen información en datos abiertos. Otro compromiso sumamente interesante también que quizás muchos no conozcan, pero les invito a que lo descarguen, a que lo vean, es la herramienta móvil de reportes de averías en temas de agua. ¿Qué usted puede hacer con esta herramienta? Esta herramienta, usted puede estar, supongamos, en una calle y en esa calle usted ve un desperdicio de agua. Usted puede reportar a través de esta aplicación ese tema de esa avería. Cuando usted le da a enviar, le va a abrir una foto donde, perdón, le va a abrir la cámara para que usted le tome una foto de lo que usted está reportando y lo pueda enviar. Entonces, le llega al call center que tiene la CAS Dominicana y a través del call center se le da respuesta. Que ya no sea que usted tiene que llamar y esperar a comunicarse con un representante, sino que a través de esta aplicación usted puede hacer sus reportes en temas de agua. Otro también que fue y que es sumamente interesante es el portal único de quejas y denuncias del consumidor. En el tercer plan de acción se pidió, los ciudadanos pidieron la creación de una herramienta también donde pudieran denunciar situaciones como, por ejemplo, un producto en mal estado en un supermercado, le cobraron un impuesto que no tenía que cobrarle. Y que usted puede hacerlo a través de la misma plataforma y esto va o quien es el responsable de este compromiso es pro consumidor. Nuestro cuarto plan de acción, cuarto plan de acción que actualmente nos encontramos desarrollando. Uno de los compromisos más importantes, el portal único de transparencia gubernamental, portal que ya está creado y que muchos de ustedes, todos pueden entrar, pueden empezar a consultar y que sería sumamente interesante que ustedes vieran lo que tiene el portal. Y que ustedes creen que es de relevancia para el ciudadano y que quizás pudiéramos tomar en consideración, verdad, viendo la realidad que pudiera suministrarse a través de este portal único de transparencia. El mismo fue lanzado por nuestro presidente Luis Abinader a principios de este año y como les había dicho anteriormente, paulatinamente se les va a estar poniendo toda la información y las instituciones del Estado también van a ir formando parte de este único portal. Para que el ciudadano no tenga que ir portal por portal a buscar información, sino que a través de un único portal pueda tener acceso a todo lo que es transparencia, rendición de cuentas del Estado Dominicano. Otro compromiso es el establecimiento de instrumentos de integridad, transparencia y rendición de cuentas en el nivel municipal. Actualmente, nosotros estamos trabajando para que ayuntamientos tengan una comisión de ética pública. Es un reto. Recordemos que los ayuntamientos no tienen la misma realidad que algunas de las instituciones del gobierno central, pero nosotros estamos realmente muy, diríamos que optimistas y entendemos que en lo adelante pudiéramos lograr una mejor transparencia con la ayuda de los gobiernos municipales. Pero quiero mencionarles, no antes de terminar de la metodología, cómo obtuvimos estos planes de acción y que en lo adelante también se estará poniendo en práctica con la creación del quinto plan de acción. Miren, se hicieron mesas temáticas, las cuales estaban compuestas por representantes del gobierno y sociedad civil, conscientes de que el principal reto que tenía el gobierno para los planes de acción era hacer más eficiente la participación ciudadana. Para las mesas temáticas fueron escogidas áreas sensitivas en las cuales el gobierno brinda servicios básicos a la población, los cuales son salud, educación, medio ambiente, seguridad ciudadana, administración pública, transparencia, tecnología, energía, gestión municipal, justicia, gestión financiera y gestión legislativa. Ojo, esto no quiere decir que en lo adelante no podamos tener algún otro tipo de mesa temática. Nosotros dejamos abierto a que hagan propuesta de qué otros tipos o qué otros temas ustedes entienden que debería estar integrado en lo que sería nuestro quinto plan de acción. Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar cuáles iniciativas querían ver impulsados desde el gobierno en las que se le diera participación a la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas y mejoramiento de servicios básicos. Ahora, que yo pregunto, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Sí, María Fernanda, me imagino que tiene algunas preguntitas que vamos a contestar más adelante, pero quiero no terminar sin esto. Hemos aprendido a fortalecer los espacios de diálogo, deliberación y toma de decisiones para la identificación y adopción de compromisos. Definir compromisos a partir de problemáticas públicas, estableciendo objetivos claros de lo que se quiere lograr. Elaborar rutas de trabajo para que cada compromiso con actividades concretas tengan responsables específicos y fechas claras. Mantener las reuniones de trabajo para la implementación de los compromisos entre sociedad civil y gobierno. Ojo, cuando se crean los compromisos, cuando se crea el plan de acción, tenemos que tener un constante acercamiento ciudadanos y gobierno para verificar que realmente los compromisos asumidos en el plan de acción se estén llevando a cabo. Fortalecer y consolidar las reuniones de rendición de cuentas intermedias como mecanismo para asegurar el cumplimiento de los compromisos. Los retos y desafíos a hacer más con menos. Empoderamiento ciudadano. Y aquí yo pongo mucho énfasis en empoderamiento ciudadano porque en el momento que el ciudadano no se empodera de estos temas realmente, por más que nosotros querramos hacer, si el ciudadano no se empodera, no participa, no colabora, realmente no vamos a poder lograr tener un real gobierno abierto. Promover políticas públicas y continuidad institucional democrática. Convencimiento y lucha contra la resistencia al cambio. Divulgar más y mejor. Tenemos que divulgar más, no solamente la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sino que el ciudadano, las demás instituciones, se hagan eco de lo que se está haciendo para llegar hasta el último pedacito de tierra del país, cada ciudadano, que cada ciudadano sepa lo que se está haciendo y que nosotros estamos para escucharlos, para contar con la colaboración de cada ciudadano para lograr políticas públicas sostenibles y que, como le dije anteriormente, sean realmente de satisfacción para toda la República Dominicana. gestionar juntos a los ciudadanos. Muchísimas gracias por la atención y fue para mí un placer poder contar con la asistencia de todos ustedes. Si hay alguna pregunta o algo, pues estoy abierta. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Nosotros estamos abiertos a cualquier eventualidad, cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier cosa que ustedes quieran decirnos a nosotros, miren, vamos a hacer esto. Nosotros entendemos que se puede hacer aquello, o sea, nosotros vamos a estar abiertos. Nosotros tenemos canales por los que nosotros nos ponemos a disposición de ustedes. Recuerden, sin el ciudadano, nosotros no somos nada. Sin el ciudadano, nosotros no vamos a tener una verdadera política de gobierno abierto. Nosotros no vamos a tener una verdadera política de datos abiertos. Entonces, los invito a que se acerquen a nosotros, los invito a que lean las consultas, las políticas de datos abiertos que tenemos para que ustedes den su retroalimentación y podamos tener un real gobierno más abierto y más transparente. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la licenciada Díaz por todos estos conocimientos en tema de gobierno abierto. Ahora vamos a pasar a una parte que a ustedes también les gusta mucho y es la parte interactiva, la parte de las preguntas y respuestas. Y por acá tenemos una. Vamos a ver. Nos pregunta el señor Emilio de Coramón, ¿por qué razón los compromisos de los planes de acción disminuyeron de 25 a 7 en 8 años? ¿Dicenciada Díaz? Sí, ¿me repites el nombre del señor, por favor? El señor Emilio Rodríguez de Coramón. Emilio, sí. Señor Emilio, mire, realmente, mire cuál es la logística de todo esto. Se recogen, o ese era antes lo que era la forma de hacerse antes. Realmente, antes se hacía de la siguiente manera, se iban a los pueblos, provincias, municipios, y se hacían mesas de trabajo, sociedad civil, gobierno. Bueno, pero en ese momento, cada mesa daba una y dos propuestas, pero estas propuestas se ponían, se hacían disponible al público a través del portal de gobiernoabierto.deo. A través de este portal, el ciudadano tenía la posibilidad de votar por los compromisos, y los compromisos que eran más votados, entonces eran los compromisos que se adherían al plan de acción. Por esto, quizás usted va a ver que actualmente hay menos compromisos, pero vamos a ver cómo viene el quinto plan de acción, si viene con más compromisos, pero sí es bueno señalar que es sumamente importante que los compromisos que tengamos sean compromisos sostenibles y compromisos que a lo largo pudiéramos ir cumpliendo. Vamos a ver, vamos a ver si realmente el primer plan de acción fue con muchos compromisos, si es cierto, y compromisos realmente palpables que se pueden ver que se cumplieron, pero vamos a ver qué pasa en el quinto plan de acción. Todo va a depender del ciudadano, y mientras más ciudadanos nosotros tenemos que participen, créanme que más compromisos en los planes de acción vamos a tener. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de parte de la señora Wanda de la Rosa, ella es la responsable de acceso a la información pública del Ayuntamiento de Constanza, y nos pregunta, ¿cuáles son los lineamientos que se deben seguir para liberar los datos? Ok, bueno, lo primero es la intención de la institución o el ayuntamiento. A nosotros, nosotros, por ejemplo, tal ayuntamiento nos dice, o institución nos dice, mira, yo quiero formar parte del portal de datos abiertos, nosotros entonces le damos el acompañamiento, primero es el acercamiento, pero también nosotros tenemos la NORTIC A3, que es la normativa que regula lo que es el proceso para la liberación de datos. Te dice, ¿cuáles son los formatos en que tienen que estar? Nosotros pedimos, o la normativa pide mínimo tres formatos en los que tienen que estar los formatos abiertos, pero también deben guiarse al momento de liberar datos, o sea, no es solamente que tú me dices, yo quiero formar parte del proceso, sino que tienen que tener un apoyo logístico desde la dirección general. El primer paso es usted como institución o usted como ayuntamiento solicita formar parte del portal de datos abiertos y ya desde aquí se le da todo el acompañamiento de que formen parte y el lineamiento viene directamente de la NORTIC A3, que viene creado en conjunto con la óptica y la dirección general de ética. Ok, ahora empezamos a otra pregunta. ¿Cómo garantizar que los datos sean estandarizados en formato JSON? Mira, está contemplado entre los formatos abiertos, este formato, el cual se utiliza en la norma sobre publicación de datos abiertos, que es lo que regula, como te estaba diciendo, la NORTIC A3, de las cuales todas las instituciones del gobierno central y locales deben guiarse al momento de liberar datos, o sea, está lo que es el formato JSON. Para usted liberar datos, usted tiene que guiarse realmente de este formato y de la NORTIC A3. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta muy importante. Todas son importantes, pero esta es de importancia para la sociedad civil. ¿Qué hacer para motivar al ciudadano a que se empodere de estos temas de gobierno abierto? Esta pregunta no la hizo el señor Stanley Rivera. Stanley, sí. Realmente nosotros solos no podemos. O sea, la dirección general de ética sola no puede. Porque, como decía, todo es en colaboración. Nosotros nos encargamos de tratar realmente de que el ciudadano se empodere. Pero nosotros necesitamos que cada gobierno, que cada sociedad civil, que cada academia que conoce de estos temas, sean entes multiplicadores para que todo lo que nosotros decimos, el llamado que nosotros le hacemos a los ciudadanos, llegue. Porque a veces quizás nosotros lo hacemos, pero quizás no llegue a la cantidad de personas que queremos. Entonces, es contar con cada una de las instituciones, contar con cada una de las academias, de la sociedad civil, de las ONG, de los gobiernos locales, para poder llegar a cada uno de los ciudadanos. Y que los ciudadanos se vean realmente interesados en estos temas. Porque vuelvo y repito, sin la colaboración del ciudadano, la participación del ciudadano, realmente no hay razón de ser en lo que es el gobierno abierto. El gobierno abierto solamente va a caminar si contamos con la participación de los ciudadanos. Ahora tenemos otra pregunta por aquí. La señora Melissa García, del Ayuntamiento Municipal de La Romana, nos pregunta que cuál es el reto de los responsables de acceso a la información pública ante la política de gobierno abierto. Mira, el responsable de acceso a la información, siempre lo he dicho, es el canal, es el enlace. Recordemos que el responsable de acceso a la información es la cara de las instituciones, la cara del gobierno local o de los gobiernos locales, hacia el ciudadano. A través de los responsables de acceso a la información pública, nosotros podemos lograr llegar a más ciudadanos. ¿Por qué? Porque al ser ellos la cara, ¿verdad?, que tiene esta interacción con los ciudadanos, los RAI son los multiplicadores de todo el contenido y todo lo que establece la Dirección General de Ética. Para nosotros es sumamente interesante ver cómo el responsable de acceso a la información puede llegar a cada uno de esos ciudadanos que hacen o que ejercen su derecho a saber. O sea, el responsable de acceso a la información tiene mucho que ver en todo esto. Inclusive, cuando se hacen los procesos de creación de planes de acción o se hacían, lo que nunca podía ofertar a parte del ciudadano era el responsable de acceso a la información. Porque el responsable de acceso a la información siempre va a ser el multiplicador de las buenas prácticas de la DGI y de lo que nosotros llamamos al ciudadano. Si nosotros llamamos al ciudadano a que forme parte de la co-creación del quinto plan de acción a través de los responsables de acceso a la información, nosotros podemos hacer llegar todo lo que es este tipo de convocatorias. O sea, que el papel del responsable de acceso a la información es sumamente importante con todo lo que es gobierno abierto, datos abiertos, la transparencia, la ley 200-04. Nuestro enlace en todo esto, vuelvo y repito, es el responsable de acceso a la información pública. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta por aquí de parte del señor Franklin Tejes, que nos pregunta cuáles son las estrategias que han valorado para implementar y propiciar el involucramiento de las personas como usuarios y veedores sociales. O sea, cuáles estrategias se han implementado para tratar de acercar la ciudadanía como veedores sociales. Mira, realmente un ejemplo vívido es las políticas de datos abiertos. O sea, las políticas de datos abiertos se ha puesto a consulta pública. Hemos hecho llamados por prensa escrita, por prensa digital, a través de nuestras plataformas digitales para que todos los ciudadanos se involucren. En lo adelante, porque hay otro tipo de alineamientos para las co-creaciones de los planes de acción y por eso vamos a tomar otro tipo de mecanismos para lo que es la creación del quinto plan. Pero realmente hemos tratado de hacer un llamado de atención al ciudadano a través de todas las plataformas tanto digitales como físicas para que se unan a nosotros para sacar unas verdaderas políticas que estén realmente alineadas con la realidad que tenemos actualmente con todo esto de la tecnología y con lo que el ciudadano realmente entiende que debe estar en estas políticas. Ok, ahora para finalizar la sección de preguntas, la señora Magdalena Leiva de LITRA nos pregunta que si todas las instituciones del gobierno están obligadas en tema de transparencia y datos abiertos. Luego de la respuesta de la licenciada Díaz, entonces vamos a pasar, vamos a dar el cierre de esta actividad. Repíteme la pregunta, María Fernanda. Si todas las instituciones del gobierno están obligadas en tema de transparencia y datos abiertos. Claro que sí. En cuanto a transparencia, todas las instituciones, no solamente las instituciones del gobierno central, sino gobiernos locales, instituciones autónomas, órganos autónomos, están en la obligación. ¿Por qué? Porque todo esto de la transparencia viene de la ley 200-04, que es una ley general, la ley general de libre acceso a la información pública. Y en sus artículos, el artículo número uno, si no mal recuerdo, dice a quienes le aplica la ley 200-04. Y le aplica a todos, a todo el gobierno central, gobierno local, órganos autónomos. Entonces, sí, por ley, todas las instituciones tienen la obligación de todo lo que es el tema de transparencia, la ley 200-04, tener una oficina de libre acceso a la información, tener disponible en el portal de su institución las informaciones que como mínimo dice esta ley que deben de tener. En cuanto a datos abiertos, no es que tenemos una normativa realmente, un marco legal que te obligue. Es una buena práctica, pero también para uno lograr tener la certificación de la Nortic A3 o mantener la certificación de la Nortic A3, usted tiene que liberar datos en el portal de datos abiertos de la República Dominicana. Ok. Vamos a dejar el tema de las preguntas abiertos. Por el via chat le vamos a estar contestando a la misma persona cualquier inquietud. Ahora vamos a pasar con las palabras de la doctora Berenice Barinas, quien es nuestra directora ejecutiva, y nos estará hablando un poco sobre la estrategia y la importancia del foro multiactor de gobierno abierto. Adelante, doctora. Muy buenos días. Estuvimos hablando durante toda la mañana, justamente el recorrido y la historia que nosotros como país hemos tenido en materia de gobierno abierto. Pero ahora, justamente en este punto, debemos retomar el último mensaje que escuchamos en la primera parte de este encuentro que tenemos en esta mañana. Y ese último mensaje fue justamente cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos como país, como República Dominicana, para poder realmente co-crear y para poder justamente tener el gobierno abierto que todos queremos. Y este reto va de la mano de un elemento fundamental, el gobierno abierto, que es un espacio en el que se conjuga la transparencia, la colaboración, la participación, la participación de la ciudadanía, debe fortalecerse a través justamente de su pilar fundamental. No hay gobierno abierto sin este elemento central, que es la colaboración y la participación de la gente. Y este encuentro de esta mañana de hoy, justamente lo hemos convocado con el interés central de llamar o de hacer un llamado a ustedes, sociedad civil, para la conformación de lo que debe ser nuestro foro multisectorial de República Dominicana. ¿Qué queremos con este foro multisectorial? Queremos crear un espacio estructurado, un espacio diseñado para justamente maximizar la participación y la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos justamente que en este espacio, debidamente diseñado para lograr esta maximación y para lograr esta cooperación, participen los actores relevantes, los interlocutores fundamentales para el debate y sobre todo para garantizar la multiplicidad y la pluralidad de las voces que necesitamos para la co-creación de los planes de gobierno abierto. Actualmente, ¿en qué punto nos encontramos? Nos encontramos en la etapa final, en la culminación de lo que es el cuarto plan de acción de gobierno abierto. Pero nos encontramos también en un punto fundamental, que es la sala, la antesala de la creación del quinto plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana. Lo queremos hacer diferente. Y para hacerlo diferente, necesitamos de ustedes. Necesitamos de la creación de este foro multisectorial donde se garantice esta pluralidad de voces que queremos, porque es el pilar fundamental del éxito de la participación en la co-creación de las políticas públicas. Para entender, para entender el camino que debemos llevar, debemos, como sociedad, estar todos en la misma página. Y para ello, obligatoriamente necesitamos conocer el ciclo de vida de los planes de acción. Los planes de acción tienen una duración de dos años, que comienza justamente con la redacción de lo que son los planes de acción nacionales. Y esta redacción es una co-creación de gobierno-sociedad. Ahí, fíjense que desde el punto uno de ese ciclo de vida de los planes de acción, vamos viendo la importancia de este foro multisectorial al que hacemos llamado en el día de hoy a comenzar su conformación. La redacción no puede ser posible solo con gobierno. La relación tiene necesariamente que ser a través de sociedad y gobierno. Pero no basta solamente con la co-creación, muy importante este proceso, sino que también necesitamos implementar en estos dos años este plan. Y este foro multisectorial justamente también tiene un papel fundamental en esta implementación. Luego, en el ciclo de los dos años, hay dos momentos fundamentales, dos hitos fundamentales más, que son el medio término, que ahí se elabora un, hay un mecanismo independiente que evalúa cómo hemos desarrollado este plan de acción de gobierno abierto en el primer año, y luego el último, el final, el segundo, el segundo año, que ya es el plan final, que también lo realiza este mecanismo independiente. En estos dos espacios, este foro multisectorial también tiene una función estelar. Entonces, ¿qué debemos pensar? Debemos pensar en la mejor forma, la mejor estrategia, el mejor diseño para la República Dominicana? Porque todos los foros multisectoriales, como se llaman también, no son iguales. Depende del país, depende de las características de la sociedad, depende de muchos factores que juntos tenemos que analizar para poder diseñar este foro multisectorial ideal para la República Dominicana. Un foro multisectorial donde se debatan cómo mejorar los planes de implementación de nuestros planes de gobierno abierto. Donde permitamos evaluar el cumplimiento de los compromisos de ese plan. Donde podamos planificar el próximo plan. Donde podamos recibir, a través de este foro multisectorial y el foro multisectorial en sí mismo, recomendaciones sobre los requerimientos para la implementación. Donde podamos contar con actores fundamentales involucrados en los temas de gobierno abierto. Donde sirva también para informar a todos los participantes acerca de la implementación de los planes, que debe ser constante, que debe ser permanente, que es una característica fundamental. Para que podamos juntos coordinar mejores esfuerzos y esfuerzos intersectoriales hacia la apertura, mucho más allá de los planes de gobierno abierto. Y entonces, con esto en mente, con esto en mente, este foro puede desempeñar funciones importantes. Asegurar la información requerida, aclarar la información que se pueda presentar en el marco de las auto evaluaciones, en el marco de la evaluación del mecanismo independiente. Pero sobre todo, y a esto es que yo quiero apuntar, este foro debe servir para que podamos recopilar esta información que se contiene en esos informes de auto evaluación y en esos informes que presentan los IRM para poder mejorar la implementación de los planes y definir, sobre todo, qué es lo que queremos, mejoras estratégicas para la definición de los próximos planes. ¿Cómo partimos? Partimos a través de unas pautas fundamentales que han sido el producto de análisis que a nivel internacional pues se han llevado a cabo, que han traído como resultado lo que entendemos como un buen compromiso, el buen compromiso del gobierno. Para que exista participación, recuérdense que está gobierno y sociedad, y estamos hablando de el compromiso. Y para el compromiso, existen pautas ya mundialmente reconocidas. La primera pauta es que se entiende que la participación pública se basa justamente en esta creencia y en esta seguridad de que todos los que van a ser, pues, los que son partes de una decisión, que van a tener, que va a haber una consecuencia sobre esta decisión, tienen que participar en este proceso de toma de decisiones. Y desde el gobierno, nosotros estamos garantizando justamente que puedan participar en el proceso de esta toma de decisiones. Desde el gobierno, incluimos en esto la promesa de que esa contribución de ustedes, de la sociedad, influirá en esta decisión. Y la participación pública también se sostiene en el que se promueven en estos espacios justamente el poder recabar, poder reconocer y poder comunicar en estos espacios las necesidades e intereses de todos los participantes. Es la única forma de poder conocer qué está ocurriendo. Es la única forma de poder co-crear políticas públicas de valor para la gente. Y no menos importante, entre las pautas que mundialmente están reconocidas para el buen compromiso de la participación pública, está el de justamente buscar esos aportes de los participantes, no solamente para recabar esas necesidades que yo les comentaba, sino para diseñar cómo van a participar. Y por eso ustedes están aquí hoy. Juntos vamos a diseñar cómo vamos a participar juntos en los planes de gobierno abierto. Para ello, tenemos que tener en cuenta que hay una... Hay que ir incrementando el nivel de impacto público. Y este va desde informar, que es una primera etapa. El gobierno informa, el gobierno se compromete en mantener informado a la sociedad, y el público, pues, es el deceptor de esta información. Pero ese es el nivel uno. Y nosotros queremos llegar hasta el último nivel, que es el de empoderar. Por eso es que luego de la información, está un segundo nivel, vamos incrementando el nivel de impacto. Y es el de la consulta. Fíjense que el primer nivel, yo te informo. Informamos a la sociedad. Pero en el segundo nivel, nosotros consultamos, no solamente informamos. Ese es el segundo nivel de impacto. Por esto es que los planes de acción de gobierno abierto se realizan a través de múltiples mecanismos de consulta pública. Pero queremos ir más allá. Y entonces llegamos al tercer escalón, que es involucrar. Involucrar, obligatoriamente, tiene que ver con trabajar directamente con el público a lo largo de todo el proceso. Y eso es justamente lo que queremos desde este gobierno. Estamos comprometidos en trabajar con ustedes para asegurar que las preocupaciones y las aspiraciones del pueblo estén reflejadas directamente en justamente esos compromisos que nosotros queremos para la República Dominicana. Y finalmente, la colaboración para que trabajemos juntos en esto, que va a traer como resultado el nivel máximo de impacto, que es empoderarlos. Al final, nosotros vamos a aplicar lo que ustedes decidan, porque la decisión está en manos del público, porque nosotros estamos aquí para ustedes. Fases siguientes. Son tres fases del ciclo de vida de un foro. La primera, que es en la que estamos actualmente, es la creación de ese foro y el nombramiento de sus miembros. Luego vienen las dos etapas posteriores, que es la gestión de las operaciones de este foro. Y finalmente, la participación del foro en todo el desarrollo de los planes de acción. Estamos en la etapa uno, creación del foro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos próximos pasos que estaremos comunicándolos en el próximo mes, en el mes de mayo, que estará ligado a uno, la convocatoria de propuestas, un calendario y una agenda de las futuras reuniones, que a partir de este encuentro que estamos sosteniendo con ustedes en el día de hoy, queda este vínculo establecido entre nosotros. La idea, hay diferentes formas de crear un foro. Se puede crear a través de una invitación que haga el gobierno. No queremos esta. Se puede crear a través de la autoselección. Queremos que ustedes autoseleccionen esos integrantes de este foro. Queremos la máxima apertura. Queremos el máximo compromiso de todos en este proceso que inicia en este momento y que va a perdurar en el tiempo y que va a lograr ese impacto que todos queremos en la vida de cada uno de los dominicanos. Y es por eso, entonces, que dejamos abierto este espacio, un espacio en el que hacemos este llamado, en donde presentamos la importancia para la República Dominicana la delegación de este foro. Y estamos, entonces, a la entrada de poder escuchar sus propuestas de candidatos y le estaremos convocando para próximas reuniones abiertas para todos los que estén interesados en hacer la diferencia, hacer el cambio que todos, todos queremos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Berenice, por estas valiosas informaciones y este llamado a participar y ser parte de lo que son los planes de acción de gobierno abierto. Ahora vamos a pasar con las palabras de cierre de la licenciada Elizabeth Díaz. Ah, caramba, perdón. Les decía que realmente no son unas palabras de cierre, pero que sí quería despedirme de cada uno de los presentes, los que nos acompañaron en toda esta mañana, que realmente espero que haya sido de satisfacción y que hayan podido aprender un poquito más de lo que es gobierno abierto, porque aunque muchos quizás saben lo que es gobierno abierto, quizás otros no, pero era muy importante que supieran qué estamos haciendo, qué hemos hecho y que estamos realmente abiertos a que todo el ciudadano participe y que este próximo plan de acción sea de los mejores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias María Fernanda, muchísimas gracias doctora Berenice, a nuestra directora general, doctora Milagros Ortiz Bosch y cada uno de los que estuvieron acompañándonos en el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo tan valioso de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.